y es bien despide a marley rivera por insultar supuestamente digo supuestamente porque no no me consta y no quiero ser o sea no quiere quizá echarle la leña al fuego decimos popularmente o sea no me consta y no quiero emitir opiniones de lo que todavía no estoy tengo más informaciones que esta que les voy a decir supuestamente presumiblemente mar y mar y marley rivera quien es una prestigiosísima periodista a quien yo particularmente admiro mucho marley rivera supuestamente por insultar a yvonne gait en una entrevista con aaron jocks gracias por ser parte de esta gran familia nación mvp edward ventura les saluda les desea muchas bendiciones a ustedes gracias por su apoyo incondicional de siempre lamento mucho pues dice esto marley marley rivera fue durante muchos años una reportera de la cadena y es bien pero recientemente fue despedida luego de insultar a una colega pues mientras ambas esperaban para entrevistar a aaron jocks en el yankee stadium según se informa según se dio a conocer previo al juego angels yankees rivera y su colega y bond gates tuvieron un desacuerdo cuando gates llegó para intentar entrevistar a jocks rivera dijo que ella pidió el tiempo con el capitán de los yankees pero gates la ignoró fue así como él como en medio de un intercambio de palabras se libera le dijo que a la otra reportera y cosa que fk fk bueno no puedo decirlo jodida bueno es que un insulto que no quisiera decir por acá pero que si podemos decirlo quizás esta noche cuando hablemos de ese tema en vivo porque no quiero porque son son palabras insultantes señores fk bueno mucha gente entenderá el que maneja un poquito el inglés bueno no digo no necesariamente eso el punto es que la noticia del despido se conoció cuando en el medio tuvo una es la exclusiva habló con ejecutivos de ispn quienes aseguraron que la columnista ya no trabaja aquí refiriéndose a ella también se supo que ella intentó disculparse con gates cuyo esposo es el vicepresidente de comunicaciones de la mlb pero no logró hacerlo hay mi madre señores a pesar de que la periodista dijo públicamente aceptó plenamente la responsabilidad por lo que dije lo cual no debía haberlo hecho es hubo uno pues hubo circunstancias atenuantes pero eso de ninguna manera es una excusa para mis acciones finalmente la mujer que puso que supo ser la primera relatora latina en el béisbol en la cadena estadounidense pues quiso dejar todo esto claro soy una profesional y soy una excelente con una excelente reputación y creo que estoy siendo señalada por un grupo de personas con las que tengo una larga historia de desacuerdos profesionales a mí me consta a mí me consta que esta dama porque es una dama que nos representa latín de los latinos y nosotros estamos orgullosos de marley ribera y sabemos de su capacidad simplemente quiero también ojalá que ella pueda si ve este contenido momento determinado entender que dios a veces les muestra a uno oportunidades que nosotros quizá la vemos de otra manera quizá esté una oportunidad para ella dar el siguiente paso porque lo importante en el caso de ella es que la capacidad la tiene eso es lo importante ella tiene mucha capacidad y cualquiera puede tener un momento difícil en un momento determinado valga la redundancia pero nuestro apoyo nuestra solidaridad para marley ribera a quien yo particularmente edward ventura de nación mp admiro por la capacidad que tiene lamento mucho que esto ya ha estado pasando pero no hay mal que por bien no venga marley así que tira para adelante y vienen muchísimas otras mejores oportunidades gracias señores por ser parte de esta gran familia de nación mp que dios les bendiga